Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Desgarradora confesión de Demet Özdemir. Cuando recibí esa noticia, mis lágrimas no descansaron. La famosa actriz Demet Özdemir hizo una emotiva confesión que afectó profundamente a sus fans y seguidores en un programa de televisión al que asistió recientemente. Ante las preguntas del presentador del programa sobre su carrera y su vida personal, Demet compartió inesperadamente un recuerdo muy emotivo. Özdemir explicó cómo una noticia que recibió puso su vida patas arriba y sus lágrimas no podían parar. A Demet Özdemir se le llenaron los ojos al contar el día en que recibió esa noticia. Demet, que intentó mantenerse fuerte durante todo el programa, no pudo reprimir sus emociones al abrir el tema y no pudo controlar las lágrimas. Nunca podré olvidar ese día. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando recibí la noticia, se me saltaron las lágrimas. Lo que más me dolió fue que nunca esperé esta noticia, dijo. Esta confesión fue una gran sorpresa para los fans de Demet Özdemir, conocidos por su firme postura. Demet nunca había sacado este tema ni lo había compartido con sus fans hasta hoy. Al compartir por primera vez un recuerdo tan especial, la actriz se ganó un lugar diferente en el corazón de sus fans. En el programa, el presentador preguntó a Demet Özdemir sobre esta noticia y los detalles del incidente, y quiso arrojar más luz sobre los difíciles momentos vividos por la famosa actriz. Sin embargo, Demet afirmó que hablar más de este asunto la retrotraería a esos momentos y prefirió no profundizar demasiado en el tema. Todavía me resulta muy difícil incluso hablar de este tema. Me duele cuando pienso en aquellos días, añadió. Esta emotiva confesión coincide con uno de los periodos más difíciles de la carrera de Demet Özdemir. Aunque la famosa actriz tuvo un gran avance en la vida empresarial en aquella época, sufrió un duro golpe en su vida personal. Todo parecía ir bien en mi carrera, pero en mi interior se desataban tormentas. Todo cambió con esa noticia, dijo. Tras estas declaraciones, las redes sociales se convirtieron en una avalancha de apoyo. Los seguidores de Demet Özdemir compartieron miles de mensajes en los que le expresaban su cariño y apoyo. Mensajes como, siempre estamos contigo, mantente fuerte, levantaron la moral de la famosa actriz. Demet se emocionó al ver estos mensajes de apoyo y dio las gracias a todos. Demet Özdemir explicó cómo le afectó esa noticia no sólo emocionalmente, sino también física y mentalmente. En ese momento, sentí que me había perdido por completo. No podía dormir, no podía comer, no quería hablar con nadie. Era como si mi vida se hubiera detenido, dijo, expresando el difícil proceso por el que pasó. Una de las personas que más apoyó a Demet Özdemir en este difícil proceso fue su familia y amigos íntimos. Demet afirmó que sobrevivió gracias a su apoyo, no podría haberme mantenido tan fuerte sin mi familia y mis amigos. Su presencia fue el mayor apoyo para superar este proceso, dijo. Esta emotiva confesión de Demet Özdemir tuvo un gran eco en los medios de comunicación inmediatamente después. Programas de revistas y páginas web llevaron a la agenda este difícil periodo vivido por la famosa actriz. Todo el mundo empezó a preguntarse qué noticia había conmocionado tanto a Demet. Tras esta declaración, empezaron a circular diversas especulaciones entre los fans. Todos empezaron a hacer conjeturas sobre a qué noticia se refería Demet Özdemir. Sin embargo, Demet prefirió mantener en secreto esta parte de su vida privada al no dar más detalles sobre este asunto. Demet Özdemir decidió alejarse un tiempo para recuperarse tras esta noticia. Se tomó un breve descanso de su carrera y entró en el proceso de encontrarse a sí misma. A veces hay que alejarse de todo y reencontrarse a uno mismo. Este proceso me aportó mucho, dice, explicando cómo superó ese periodo. Tras este difícil proceso, Demet Özdemir afirmó que se convirtió en una persona internamente más fuerte y resistente. Ahora soy más fuerte. He aprendido a hacer frente a las dificultades que me trae la vida. Este proceso me enseñó lo que significa la resiliencia, afirmó. Demet Özdemir también abrió una nueva página en su carrera tras superar este difícil periodo. Este proceso me dio la oportunidad de volver a conocerme a mí misma. Ahora sé mejor lo que quiero y doy pasos en consecuencia, dijo, hablando de los efectos positivos de este periodo en su carrera. Aunque Demet Özdemir ha hablado tan abiertamente de su vida privada, sigue prefiriendo mantener su privacidad en algunos temas. Mi vida privada es muy valiosa para mí. No tengo por qué compartirlo todo. Esto se debe a mi amor propio y a mis límites, dijo, lanzando un mensaje a sus fans y a los medios de comunicación. Tras esta emotiva confesión, Demet Özdemir también habló brevemente de sus planes de futuro. Afirmando que está trabajando en nuevos proyectos, Demet dijo, estoy dando nuevos pasos en mi carrera. Estaré delante de mis fans con nuevos proyectos. Este proceso me ha hecho madurar y me ha permitido fijarme en nuevas metas. Demet Özdemir afirmó que se redescubrió a sí misma haciendo un viaje interior en este difícil proceso. Durante este proceso, me cuestioné a mí misma, pensé en lo que quería y, en última instancia, volví a encontrarme a mí misma. Este viaje me ha aportado mucho, dijo y compartió su transformación. Al final del programa, Demet Özdemir no olvidó enviar un mensaje especial a sus fans. Les agradezco que me apoyen tanto y estén a mi lado. Es un gran honor para mí recorrer este camino con vosotros, dijo, expresando su amor por sus fans. Demet Özdemir afirmó que este difícil proceso le ha enseñado muchas cosas. La vida a veces te pone a prueba. Al pasar por esas pruebas descubres lo fuerte que eres. He aprendido muchas cosas en este proceso y esta experiencia me ha hecho más fuerte, afirmó. Los mensajes de apoyo que recibió durante este difícil periodo levantaron la moral de Demet Özdemir. La famosa actriz declaró, quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. Vuestra presencia me ha dado fuerzas y expresó su gratitud a todos los que la han apoyado. Tras este difícil proceso, Demet Özdemir entró en una nueva era en su carrera. Este proceso me ha abierto nuevas puertas y me ha ofrecido nuevas oportunidades. Ahora es el momento de aprovecharlas. Demet Özdemir también dio pistas sobre sus futuros proyectos. Estoy trabajando en nuevos proyectos y pronto los conoceréis. Encontraréis mucho de mí misma en estos proyectos, dijo y entusiasmó a sus fans. Demet Özdemir afirmó que se ha fijado nuevas metas en su carrera y que está decidida alcanzarlas. Sé lo que quiero ahora y haré todo lo posible por conseguirlo. El futuro está lleno de nuevas oportunidades para mí, afirmó, y añadió que tiene esperanzas en el futuro. Demet Özdemir declaró que su confianza en sí misma había aumentado tras este difícil proceso. Ahora tengo más confianza en mí misma. Sé que puedo hacer frente a las dificultades que me depara la vida, dijo, afirmando que salió fortalecida de este proceso. Esta confesión de Demet Özdemir tuvo un amplio eco en los medios de comunicación. Programas de revistas y páginas web recogieron en su agenda esta emotiva declaración y la comentaron en detalle. Los medios también afirmaron que seguirían de cerca los futuros pasos de Demet. Por último, Demet Özdemir expresó como estos días difíciles la fortalecieron con las siguientes palabras, las lágrimas a veces pueden hacerte sentir débil, pero en realidad te fortalecen. Esos días han quedado atrás, pero lo que me aportaron nunca lo olvidaré. Demet Özdemir, que terminó el programa con estas palabras, prometió a sus fans volver fuerte de nuevo. Esta emotiva confesión de Demet Özdemir afectó profundamente a sus fans y tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Demet, que superó con lágrimas y lucha interior los días difíciles que vivió en el pasado, continúa ahora su carrera con más fuerza y determinación. Esta experiencia le ha abierto nuevas puertas tanto en lo personal como en lo profesional y le ha hecho mirar al futuro con esperanza. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.